Ahí están, qué bonito Ahí está, qué bonito Ahí está, ahí está, aquí vengo El hijo de Ponteña Seide Mi esposa, Celia Pinto, hijo Reventa, rey está el precijo El hijo de Ponteña Seide Pues bien, dice Venición con brosa para esta tonía porque también esta familia es soberana, una confianza, auta chilena. No solamente acá, sino allá en esa puerta, donde se llega a Héctor Lloriti, representando más a todos los paludinos. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Celia. En nombre de todos ustedes, estamos felices de su momento. Arriba esa bonita familia que presenta también este bonito castillo el día de hoy. En nombre de todos ustedes, también a su nombre, endlich el día de hoy, Dulce, 저희가 nuestros hijos, Patria Cistia, Clintia e 주ñigo. En el Roma Uruguayán, en el Roma Uruguayo, la práctica. El estilo es muy bonito, los que se atienden, los que se atienden. Este es el vestido de Enriquezmolina Coires. mi esposa Celia Pinto ¿Dónde está